Hola Sara, ¿qué tal estás? Jope, perdona que no te haya contestado los mensajes, pero bueno, ya me conoces. Además que hoy tengo algo importante que decirte y es que he estado conociendo a una chica y hemos quedado un par de veces, está yendo todo super guay, la verdad. Lo único que tiene un pequeño problema. ¡Que es otaku! Tengo una novia y es otaku, es una tortura pero la quiero tanto. Ella es mi waifu y yo soy su neko, le canto este haiku diciendo que la quiero. ¡Tengo una novia y es otaku! La tapa piquen si mueve todo el año, se pasaría con dibujos animados. ¡Llevas y luchasen desde el año pasado! ¡Lúchate, lúchate, 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 joder, lúchate, lúchate. Día que hueles fatal, que me canta la de hoy, que estamos siendo one piece. ¡Y no puedo más! Esta tortura es terminable, lo siento, te dejo. Tenía una novia que era que era ¡Taku!